Atención 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 Se preparan las señalas Atención Atención ¡Atención! 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 ¡Preparado mi historia! Las campanas, las mandas, los pastores, las botizas y volvemos a empezar. El abeo está vacío antes de la Navidad. Muy más en todos juntos lo tenemos que adornar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se preparan las dompillas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparado mi historia! Las dompillas, las campanas, las mandas, los pastores, las botitas y volvemos a empezar. ¡Veo a la Navidad!